¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más importante que nos puede pasar es aprovechar la familia, los valores, los abrazos, la risa. Es normal que uno le regale al suegro un video. Esto justo hace... y ahí. Eso por ahí es que sale el chorrito. Te voy a abrazar, te voy a dar cariño. Te amo. Te amo. Te amo. Esto es lo que hay. Muchísimas gracias a todos. Nosotros somos los montaneros. ¡Epa!